Con mis jugadores confío mucho, con la gente que tengo al lado, que es el doctor y el doctor técnico, de que no es el primer caso que pasa con esto de la tarde, después, ya son varios temas, varios jugadores que han pasado de esto y ahorita no son nada más los míos, son 8 jugadores los que están involucrados. Yo creo que no te podría opinar algo que tengo que esperar, hasta parece que hay una muestra o algo así que tienen que presentar, pero yo, tanto con amables, ustedes lo conocen y a Marcos ni les cuento, no hay ni cómo dudar de ellos, de los otros sí no te puedo, ni que tampoco estoy seguro, pero no te puedo opinar tan afundo porque no los conozco, pero a estos dos míos, te puedo decir que meto la causa. Yo creo que sí, porque ya pasó, con las elecciones pasó, o sea, yo creo que hay que tener cuidado de que el doctor no puede consumir carne tan abiertamente, como para poder saber que puede ser el positivo. Yo creo que ellos tienen que tener también su responsabilidad de no, porque se me han tomado un pedazo de carne, poderla comer y poder dar positivo. Yo creo que es un tema realmente delicado, tanto para los juicios como para la población, y voy a esperar hasta el último que determinación se vea. Sería válido que ellos, que tienen doctores especializados, también nos vinieran al jugador a dar mejor información, yo creo que también es válido eso. No te niego que nosotros también tenemos un doctor o un autólogo que también les vaya dando a los chicos a ver qué comen, pero yo creo que ahorita es un caso casi entre pinzas de saber si son castigados o no, no son castigados, pero esperemos que sea la mejor solución para los ocho jugadores que son los que están en peligro. De tal específica todavía no, esperaremos saber durante de aquí al fin de semana cómo va, cómo va a transcurrir todo esto. Y digo, yo lo único que tengo como el entrador de este equipo es confiar mucho tanto en Anoni como en el marquito que fueron los de ese día, los que pasaron a dormir. He estado con ellos todavía, yo creo que mañana podré platicar con ellos, de otra forma más. Si puedes jugar a dobles, pues difícilmente puedes tener el tiempo para los jugadores, pero espero que mañana podré hablar con ellos. A Mauri no, porque Mauri me viene saliendo de ese problema de rodilla, me pidió que tuviéramos una semana de trabajo físico con él, pues Marco tú sabes que es, viene jugando, pero bueno, tengo que esperar de aquí al viernes qué declinación tiene la federación. Si es a Mauri, si es Marco, no sé si sea de ellos, de alguno de los otros equipos, realmente ahorita se han sacado nombres y no sabemos realmente si los dos míos estén involucrados dentro de esto. Yo creo que es el que menos se debería querer hablar, desde el punto de vista. Entonces, no es una falta de respeto para todo el griego de los turistas, ¿no? Que alguien que por ahí no ha tenido una, pues no sé, una vida más tranquila pueda opinar de esto. Me hubiera ido a todo lo pasado con un poco de opinar y puede decir, pero simplemente me aspego a decir que más, que para mí se me hace un comentario muy fuerte. A todos los jueves, pues sí, a mí creo que hasta mensualmente intentar tener ese tipo de estudios, ¿no? Normalmente siempre lo hacemos cuando dicen las pretemporadas, normalmente se realizan todo ese tipo de estudios. Por ahí no te sale, por ahí no, pero ahora que se venga a dudar que si el jugo del mercado no es limpio, pues ahí como que no me gusta ese tipo de esa determinación. ¿Ya lo tienen contemplado, ya lo tienen, no sé, listo o pensado, alguna fecha para hacer alguno de estos estudios a los jugadores? Yo creo que sí, la otra semana que la tenemos larga, de que no hay nada doble, podríamos, junto con el doctor y la directiva, tomar ese tipo de cartas en el asunto y a los jugadores ayudarlos a que estén mejor protegidos. A Mauri también, chicos, 19 años que trae, te puedes involucrar en cualquier parte, pero de otra sustancia, parezca que ellos estén así, ¿no? Se me hace muy difícil. Y entonces, ellos nada más son los que participaron en los exámenes, pero no se les ha dado nada de la verdad. Es que ese día normalmente fue el que nosotros nos toca el doping, nos tocan estos dos cuadros más los de Morelia, los demás, digo, no sabemos, no nos han notificado si realmente son los míos los que han dado los positivos. Lo hemos venido utilizando, digo, también tengo que tener una alternativa más, ¿no? Tengo la retuna que está Pablo, está Ravas, digo, está Alan, está Gerardo, el mismo Vilke, que la verdad que me ha sorprendido su crecimiento. Yo, digo, de alguna forma tengo cómo resolverlo si se me llegara a dar su marco, no pudieron. Sí, porque hemos recibido muchos goles, la verdad, y muchos de los goles han sido por errores personales, pero no me está costando hoy, entre ayer y ayer, yo ya no estaba en ese aspecto. Y creo que estamos conscientes, yo creo que la parte de atrás está consciente de que por ahí hemos estado un poco distraídos y nos han costado goles que muchas veces digo, como que se las explicas más a rival, ¿no? Yo de antemano lo sabemos y creo que si queremos ganar el viernes ante la guardia, va a ser un partido muy perfecto de financiar. No es una cuestión que preocuparnos en la situación de dolo o premeditación, que eso es lo que castigaría en algún momento dado, en caso de que así fuera. O sea, no estoy dando yo por hecho de ninguna manera nada, estamos esperando la invitación a nuestra intervención para el fútbol. Y estamos tranquilos porque estamos hablando de jugadores íntegros que los respaldan toda su carrera, uno de ellos con una gran trayectoria allá como el Marquito, y otro que está empezando como ese Amaury. Entonces, en ese sentido, de que es una sustancia que esté en un alimento correntido, pero la cuestión es que no se vea. Puede estar en carne, puede estar en pollo. En ese sentido, tenemos que tomar en todo momento los antecedentes necesarios que ya existen, de acuerdo a la selección nacional en el momento dado, y tomar las precauciones para que esto no llegue a suceder a gran escala.